Por esos malditos cielos Que nunca te faltaron Abandonaste un día Aquel humilde hogar Donde dos seres buenos Jurando amar se amaron Sin pensar que la duda Los iba a traicionar Sin pensar que la duda Los iba a traicionar Y sin reparar nada Por gozos de la gente Que así se comentaba De tal o cual mujer Sin pensarlo dos veces Tan solo por venganza Te lo entregaste a otro Dejando mi querer Te lo entregaste a otro Dejando mi querer Y te fuiste engañando Tu propio sentimiento Porque al abandonarme También sufrió tu amor Los celos son espinas Que dan remordimiento Que solo tarde amada Nos causan el dolor Que solo tarde amada Nos causan el dolor Y fue por esa gente Y fue por esa gente A quienes tú creíste Que yo a ti te engañaba Y al lodo fuiste a dar Los celos te vendieron Y hoy Y hoy Mira que triste Que ya nadie te dice Que estoy con tal o cual Que ya nadie te dice Que estoy con tal o cual Que ya nadie te dice ¡Suscríbete! Gracias.